¿Y eso por qué? El ejército confiscó mis pararrayos. Son esenciales para conducir la electricidad necesaria para vivificar tu caja. El maestro Johnson no querrá que usted espere. Quizás podáis hacer algo por mí entonces. Los soldados llevan todo el día ramblando con cosas. Quizás puedan deciros dónde se han llevado mis pararrayos. Así podríais recuperarlos. A su servicio, señor. Investiga en el mercado cerca del monte. Me quedaré a ayudar con los preparativos. Este cofre es que me está llamando a gritos, tío. ¿Cómo pesa? Tiempo está en ti ahora. ¿Ya sabes dónde está el almacén soldado? Sí, claro. No es por nada. Pero creo que me están siguiendo. Seguro que son cosas tuyas, pero echaré en viva. No es por nada. Yo no me acercaría mucho por ahí. Dicen que ese hombre juguetea con relámpagos. Y hablando de relámpagos, creo que se avecina una torneta. Pues sí. Ojalá se espere a que estemos libres. Mira cómo juega con el fusil. Clipa ya. ¿Eso ya lo último? Así es, señor. Bien, ponlo junto al resto. ¡Buff! Me pregunto qué va a hacer el maestro Franklin con estas varas. La tormenta está empeorando. Será mejor correr con Franklin. ¡Ese el arma! ¡Aquí está el arma! ¡Hola, Fadi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale. No. Porque fui a mirar el remaster, no lo vi a bien precio y dije, eh, pues me pillo el normal. Y total, para los cambios que tenía. A ver, el juego no seguía mal. De por sí. Gracias a Dios. ¡Ayúdame! ¡No tengo para rayos! ¡Rápido! ¡No tengo para rayos! ¡No tengo para rayos! ¡No tengo para rayos! ¡No tengo para rayos! ¡Hostia! Es un mapa. ¿Qué es eso? Portugal. Lisboa, me juego lo que sea. Lárgate de aquí, Seid. La milicia llegará pronto. Tendrán muchas preguntas. ¿Y tú qué harás? ¿Solo soy una sirvienta? Claro. ¡Hola! Pero también te digo, ¿quién coño va a nadar en esta misión? ¿En qué contexto nadas? ¿La última está cerca de Monvernor? ¿O me espera? Vale. Es un carajo, tío. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no. el puerto habré visitado a las hermanas en un par de ocasiones considerando tu conocimiento actual del lugar te encargo esta tarea sabes lo que hay que hacer hallar el templo de los precursores y allí el fragmento del edén ya tenemos un barco para cruzar el océano no te preocupes el morrigan estará a salvo en nueva york bien y yo nos marchamos ya día no está disponible por el momento su tripulación y tu nave aguarda cuidado los fragmentos son reliquias poderosas y tú qué tal la fiesta de todos los santos qué vistas aquí estoy buscando una reliquia anterior a la nieva corren tiempos extraños benedictus es domine deus universi cuia de tua largitate acepimus vinum cuo tibio ferimus fructum vitis et operis manum hominum ex cuo nobis vi et votus espiritualis por más de decirte mira es por ahí juhu y a domini nostri jesu christi et caritas eile ee 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 vale ahí arriba ¡Gracias! Mientras esta gente reza y hace sus cosas Nadie sospechará de que el suelo se esté levantando ¿Qué será por aquí, supongo? ¿Qué? ¡Ahí arriba! Vale Joder, no, no me salía Vale, hay que subir Sería llegar allí, subir hasta ahí Y a lo mejor saltar No, vale, aquí hay una escalera Además es una escalera como demasiado literal O sea, me esperaba No sé por qué me lo esperaba rollo los antiguos Mi cabeza dice salta Debe ser este El yacimiento precursor ¿Qué tenemos aquí? El artefacto Y así nace Voy a moverse que si no la palmáis No sé 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 ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? Bueno, vale Bueno, vale No sé No sé No sé No sé No sé un claro ejemplo de que a lo mejor no se suele hacer las mejores formas tu sigue, tu sigue, tu sigue pero que haces bueno de que a lo mejor de que a lo mejor de que a lo mejor de que a lo mejor